A ver, ¿quién presionó el botón? Yo estoy haciendo la tarea de los cables Vale, ¿Rojo? Rojo está muerto Hay un impostor en esta nave y no soy yo Eso es lo que diría, un impostor ¡Ah, me lastimó! ¡Alto! Hay que dejar que el admin hable ¿Qué opino? ¿Qué hay que sacar a uno? ¿Quién vota por el morado? Yo ¿Quién vota por el cian? No, espérense, por favor, yo solamente quería Soy el mejor admin No, espérense, por favor, yo solamente quería